¡Hola! Así que pues, nada, apoyar muchísimo este video Más que nada este video era ¿Videó? ¿Videó? Este video era para enseñarles el Textrupa En este video van a ver el Textrupa y cómo lo uso No van a tener el link todavía Ni tampoco quién me lo hizo y eso Si no hasta que, si no, si después hago la review Pues ahí pondré toda la información y todo eso, ¿no? Pero bueno, que eso Voy a estar usando mi nuevo Textrupa Que de hecho es una Está basada en el Huawei Infinite 16x16 Que es el de Huawei Como ven aquí, pues aquí está el Super Recans Pack O sea, me encanta cómo quedó esto Me gustó mucho Y pues... Y pues básicamente que en este video Lo voy a estar usando en todo, ¿no? En unos Skywars Como ven aquí, pues estamos en el servidor de Megacraft Ya que no había jugado mucho en este servidor antes Ya tenía mucho rato sin grabar Y pues nada, que voy a estar jugando aquí Yo creo que, no sé si sabían que ya tengo Rango Youtuber aquí Como ven ahí dice el Super Recans Y ya tengo Fly y todo O sea, me encanta esto Me encanta porque puedo tomar mis selfies aquí en el aire O grabar o así Pero bueno, no, básicamente eso Un vato haciendo spam WTF Y nada, pues Los vemos en la partida Y bueno, pues estamos en la primera partida Estamos aquí en el mapa de Entangled No sé si se pronuncia así Pero bueno Como ven, no me he elegido kit Ya que los kits aquí están muy chetados Y no me gusta eso Pero bueno De momento Por lo menos cuando grabe No voy a estar usando esos kits tan chetados Ok, así que pues nada Tenemos siete flechas Ok, ya pensaba que ya nos escuchaba el Minecraft Pero bueno, pues estamos aquí en la primera partida Y bueno, ven aquí que tengo el nuevo pack O sea, van a ver con el transcurso del video Las cosas que cambian Por ejemplo, aquí miren Ok, ya me llega Ya me llega Uh A ver Juanito Vas a pillar, chaval Chavalete Uh, uh No Pinche Juanito Bueno, pues estamos en la otra partida Estamos otra vez en el mapa de Entangled Y bueno, pues como ven aquí Tengo los efectos de las flechas Así que Pues me voy a poner ahora El de fuego Y el cristal me lo voy a poner Verde Bueno, amarillo Para que varíe Bueno, azul Bueno, azul más claro Más fuerte Y pues esto Voy a votar por Normal chest Y esto Es lo que hay Así que bueno Vamos a esperar a que empiece la partida Como ven, me elegí el kit de constructor Aquí ven los kits que están chetados Filo 3 aspecto No, o sea, está muy chetado La verdad no me gusta Porque Casi, casi siempre Siempre, siempre Que me pongo esos kits Es Que tengo la victoria asegurada A menos que Que me tire, ¿no? Básicamente Si me tiran Pues ya Ya morí, obviamente Pero Si no me tiran Pues ya tengo la victoria Así que bueno Ya llevamos Full diamante, vatos Muy rápido Ya tengo 6 manzanas de oro De hecho Y vamos a ver Si hay aquí algo más Bueno Hay un arco Que eso nos va a beneficiar Bastante, ¿ok? Y bueno Como ven aquí Ya vieron Que las manzanas cambian La caña también La espadita no cambia Es la misma que Que la del Pues básicamente El juego infinite Pero las flechas También cambian El arco O sea, también cambia mucho El arco O sea, está hermoso Para mí Me encantó Ok, el arco Me encantó Simplemente A ver Le quedó ¡Uh! ¡Uh! Vamos Que susto, vato Que me ha asustado, eh Que me ha asustado, tío Vale Adiós Bueno, no Lo quería Lo preferiría matar Pero como vi Que no tenía Pues mucho Que yo necesitara Por ejemplo Ya voy bastante bien De capes Miren ese efecto, eh O sea ¿Les gusta o no? Díganme que no Miren Oh, Dios Está hermoso, ¿ok? Dios, o sea Me encantó Bueno Bueno, vamos a ir rápido Porque luego ¡Ay! Si es que lo sabía, eh Si es que lo sabía Era lo que les iba a decir Que luego se iba a regresar Y nos iba a intentar tirar Y justo lo que hizo Vale No lo voy a spamear Ya tanto Si no me voy a spamear Él a mí Y Dios Es que me va a matar, eh Si me sigue así Voy spameando Ok A ver Dame más flechas, papu ¡Uh! ¡Adiós! Caña pro Pro de caña A huevo Vamos Cuatro jugadores más, eh Bueno, vamos a intentar Ganar esta partida Sí o sí, chavales Y pues Como ven No tenemos Mucho de que hablar Porque Pues estos Esqueros son más sencillos Pero Aquí no tengo lápiz Así que no puedo hacer nada Chicos A ver Ok Pues ahí Vamos a hacer un poquito El clean up Bueno, ya se tomó Gapel Así que ¡Uh! No Balaguer No Bueno, pues estamos en la tercera partida Y última partida Del día de hoy La otra partida O sea Ya la teníamos ganada Básicamente Pero bueno No importa Así que Bueno, ahora sí voy a Por eso juego tres partidas, ¿no? Para ahora sí Traerles una Victoria muy Suquis Truquis Y pues La tercera es la vencida, ¿no? Por eso yo siempre traigo tres partidas Casi siempre pierdo las dos primeras O O gano la segunda y la tercera Pero la primera Es medio raro que la gane, ¿no? Eh, bueno A veces gano la primera Sí, la tercera Y la tercera ¡Uh! Y la O sea La primera y la tercera La gano A veces solo gano la La tercera Y a veces gano todas O sea Eso es muy raro Dios 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 Que se laggeó, ¿eh? Dios Ok Hola, ¿qué hace gamer? 777 Comentando Ok, me buggeé Me buggeé Me buggeé Me buggeé Y no sé por qué Pero bueno Esto así Típico A ver, voy a tirar esto Ahí Eh, yo creo que voy a ir al centro Rápidamente Para que Para que este tipo de aquí No se pueda Chetar Bastante A ver A ver Vamos a buscarlo Ok, se pelean, ¿eh? Se pelean Vamos a hacer clean up ¡Adiós! ¡Uh! ¡Caña! Vamos Ah, GG, vatos, ¿eh? GG 7 gappers Ok, le hicimos un poco El clean up ahí Pero bueno Ha servido Ha servido Ha servido bastante Eh, y además Siempre hay que aprovecharnos Un poquito, ¿no? O sea Eso si no lo aprovechaba Iba a ser muy tonto De mi parte ¡Uh! ¡Uf! ¡Uf! Vale Ok, vamos a Voy a spammer un poquito Y no le doy ni una, ¿eh? Aguas con el nestorio Hashtag Recas nestorio, ¿eh? Oh my god Oh my fucking god A ver A ver Voy a tirar todo esto Dios, si se va para allá, ¿eh? ¡Nuestro skype, vatos! Es el mío Es el mío No se alteren No se preocupen Eh, se me olvidó ponerme en ocupada Así que Una disculpa por eso Pero Voy a intentar O sea, me están O sea, ya Ahorita Ay, Dios, vatos Mira, hasta me llaman Encima ¡Qué asco! ¡No! ¡Qué asco, vatos! Me llaman Encima Dios Dios, 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 Dios Bueno, esperen un pequeño corte Y volvemos Bueno, pues Estamos aquí de vuelta Y vienen Miren Tuve que colgar la llamada Y le pongo la caña Dios ¡Qué épico! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Epic combo! ¡GG, vatos! ¡GG, esa, eh! ¿Vieron el combo que le hice con la caña? Y luego con la espada O sea, estuvo épico ese aquí Y bueno Que Tuve que ponerme en ocupado rápido Lo siento para el que me llamó Pero bueno Después lo voy a llamar, ¿no? Ahorita mismo, de hecho Ya vi lo que me Me quise decir Y pues nada A ver, aquí está El penúltimo jugador, de hecho El último No sé dónde está Bueno, ya lo Acabamos de ver Vamos a hacerle No, no, no voy a hacer team contigo Compañero ¡No! Compañero, mejor si hay que hacer team Ok, no Ya, adiós A tomar por saco, chavalístico A ver Ahora sí, ¿no? Ok, el último podemos observar Que está ahí Eh, ha sido una muy buena partida La verdad Esta Esta que tenemos aquí ahora mismo Y pues vamos a intentar ganarla, ¿no? Sí que sí Sí que sí Creo que sí Claro que sí Todo correcto Yo que me alegro A ver Ok Ok, pues vamos a ir a saco Ok Pues miren lo que vamos a hacer, ¿eh? Va a ser algo muy arriesgado Pero lo hacemos Porque somos pros ¿Vale? Ok ¡Oh! Y se me abre el yunque What the fuck Me troleo el yunque Me troleo el yunque en directo Chavalístico Vamos ¡Uh! Cañazo Cañazo y pa'l foro, ¿eh? ¡No! ¡Uh! ¡Vamos! Muerto GG, vatos O sea, partidaza Me gustó bastante como que esta partida Así que pues la tercera es la vencida, ¿no, vato? Así que Pues así siempre ténganlo en cuenta, ¿no? La tercera es la vencida En todo Y pues nada Eh Y pues nada Espero que les haya gustado bastante este video Ya saben que si les gustó Pueden dejar un super like Comentarios Si no lo están Pues aquí pueden observar los Lo que vendría siendo pues el texture pack En este video Y también pues las partículas Dejes en los diseños Por si no las vieron Pues miren Son negras Así Eh De todas formas Si les gustó el pack Pues después le hago una review Más a fondo Eh Si apoyan bastante este video, ¿no? Unos No sé Eh 80 super likes en este video Y pues A lo mejor Si le hago review A este texture pack nuevo Pero bueno Pues nada Dejar un super like Seguirme en Twitter Arroba super recans Que es muy importante Aquí dice Pero bueno Este Nos vemos en otro video Y hasta la próxima Adiós Bye Chau